Dame sombra, sombrita, rejita, tanto calor me quema la piel Yo pienso que a letra tengo barretura, mis brazos saben más dulces que miel ¡Mierda, que miel, que miel, que miel, que miel, que miel! Dame sombra, sombra y cabezita Tanto calor me quema en la piel Despierta cabeza, tengo calentura Besos, sabe más dulce que miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmarte el querer Déjame beber, voy tu aguja Tal vez tú tienes amor I wanna know your name You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name I better yet stay in there, just do that I wanna know your name You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name I better yet stay in there, just do that Hey yeah 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 ¡Suscríbete! 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 Az álmok szigetén, te meg én Az álmok szigetén, te meg én Az álmok szigetén, te meg én Minden mit szeretném Az álmok szigetén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!